Si dicen que yo soy rebelde No es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Nada va a justificarme entre los ojos de todos Hasta él me puede decir que es él Que retira su palabra de matrimonio Todos me van a despreciar cuando me deje plantada No, Ana Cristina Nadie tiene por qué humillarte ni despreciarte Yo voy a hacer que todos te respeten ¿Cómo? Si tú estás dispuesta Casándome contigo Estoy muriéndome de ganas Porque Emiliano ya llegue, madrina Yo también, Rita Siento tanta emoción Ahora más que nunca tenemos que casarnos ¿Por qué lo dices? Imagínate Con esa desgracia tan grande que le pasó a Angelita Necesito una madre y yo un padre a su lado Que la traten con amor Que la colmen de mimos y atenciones Tienes razón La niña debe sentir mucho apoyo Mucho cariño Para volver a hablar Y ese cariño lo debe sentir principalmente De su padre De su abuela Y de ti, Rita Y Damián me amenazó Me amenazó Hasta que se cansó Entiéndelo, Marcelo Mi primo está nervioso Falta poco para su boda con Ana Cristina Y ella pasa una noche fuera de su casa En una isla desierta Y con un hombre totalmente extraño No, 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 espérame Eso fue una situación que a ella se le escapó de las manos Sea como sea Es una situación que da mucho que pensar Además, Ana Cristina no hace nada para evitar murmuraciones ¿Por qué? Esta mañana estuvo aquí peleándose con Ed Y hasta de golpe se dieron No puede ser No puede ser Y no solamente eso Tuvo el atrevimiento de venir al hotel En compañía del ingeniero que se hospeda en tu casa ¿Qué le pasa a esta niña? Está loca ¿Qué? Lo hace Para desafiar a Damián Para demostrar que nadie puede con ella A ver, siéntate Siéntate Estás tenso No Ay, sabes Seguramente Ana Cristina se va a oponer a lo nuestro No he tenido tiempo de platicarse Marcelo Yo quería encontrar un hombre bueno Un hombre que me diera cariño y confianza Un compañero con quien compartir mi vida Los ratos dulces y amargos Y luchar hombro con hombro con él Para tener un hogar Hijos Alguien que me apoyara a sacar adelante este hotel que heredé de mi padre Un hombre junto al cual iré envejeciendo Isabel Marcelo Ese hombre siempre fuiste tú Pero te enamoraste de mi mejor amiga y te casaste con ella Y yo asumí que había perdido Pero te seguí soñando Seguí pensando en ti Y ahora Al fin te tengo Y me da tanto miedo Que todas mis ilusiones se vuelvan a romper por un capricho de tu vida No, Isabel Te juro Que eso no va a suceder Ana Cristina necesita entender que yo tengo derecho Para rehacer mi vida ¿Sabes? Siento que voy a llegar a amarte mucho Mucho, mucho Y que solamente contigo voy a poner en orden todo este desastre que es mi vida No puedo permitir que andes en boca de la gente por mi culpa Por eso te pido que te cases conmigo, Ana Cristina Pero no te puedes sacrificar por mí ¿Cómo puedes pensar que casarme contigo es un sacrificio? Sí te amo Pero Emiliano Déjame pedirle a la mano a tu papá Eres tan feliz A mí solamente se quiere casar conmigo por conveniencia Ya sabes que no lo quiero Pero a ti A ti A mí qué? A ti sí te amo No, nunca me imaginas llegar a mí Ay, Angelita Ya es hora de que te vayas, mongrosito Angelita se tiene que bañar y cambiar Para que cuando llegue su papá La encuentre muy linda Y seguro que si sigue jugando contigo Se va a llenar de piojos Eso no es cierto No me repliques y lárgate Fuera de aquí, cochilo Lárgate ¿Ya terminaron de jugar? Sí, madrina Grillo se estaba despidiendo de Angelita Le pedí que por favor Regrese mañana Para que juegue un ratito Claro que sí, Grillo Ojalá puedas venir todos los días Para que alegres a Angelita Hola, señor Clara Allá va, Angelita Y ahora, señorita Usted va a tomar su baño Que la está esperando Vamos Y ahora, señorita Usted va a tomar su baño Que la está esperando ¡Chócalo! Te quiero, mi tío Creo que te quiero desde el primer día A pesar de nuestras discusiones Lo mío por ti también fue amor a primera vista A pesar de ser tan engreída Me fuiste loco Mi amor Mi amor Mi amor Cristina ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora Esa cara de preocupación? Tienes que saber Tienes que saber Que soy pobre No puedo ofrecerte esa vida A la que estás acostumbrada ¿Y qué me importa? Eso es a mí Quien me interesa Eres tú Estoy dispuesta a renunciar A todos los lujos Que desde pequeña tuve Por ti, Emilia Es eso No tengo prueba de amor Que me puedes dar Hola, muñecote Odette Precisamente quería verte ¿Ya reconociste que te gusto? No Lo que necesito es pedirte Que no le vayas a contar a Damián Que viste a mi hija aquí Con el ingeniero Hernández Bueno, ¿y mi silencio? ¿A cambio de qué? Mira, Odette Aquí no podemos ni negociar ni platicar Porque en cualquier momento Se puede aparecer la insoportable de Isabel Mejor nos vemos mañana a las seis de la tarde No, no No es posible Contigo hay que tener mucho cuidado Es que Eres tan joven Y tan bella Oye, yo reconozco que me atras Pero no puedo caer en esas tenacientes Mañana a las seis No, no Voy a pasar a buscarte a tu casa Y después No sé La vida dirá ¿Qué quieres? Estoy de pésimo humor Yo mejor no te cuento nada Ya que estás aquí Dime lo que sea Bueno Estaba haciendo ejercicio en la playa Y vi a Ana Cristina con el culo